Me gusta Sabor Mira, mira, mira la marea Que tierra abraza Pulsa sobre la orilla Y cubre con su manga Escucha ese silencio Como ensordece Palma la luz del alba Al fileres esclarece Papadinga Papapatinca 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 Papatinka Papadinka Papatinka Que Rica Papabarinca Mamacita Chaturita Papabarinca Rica Que Rica Papabarinca Sabor Papatinka Siente, siente su silueta, como se menea Fértil vibración que húmeda procrea Brilla, brilla, brilla como tú, pujas pa'lante Arrasando un monte, machete está Pabatinga, papabatinga Mamacita, sabrosita Pabatinga, sabrosita, sabrosita Don't change me, don't change me Papabatingka Papabatingka ¡Suscríbete al canal!